Cuando la gente dice, voy a buscar pareja, hay como una connotación mala cuando tú dices, ella está buscando pareja. Y quiero que lo que tú me dijiste que fue tan eye-opener para mí, quiero que se lo digas a la gente, que es como un tabú, no puedo decir, voy a buscar pareja. Claro, y que fíjate tú una cosa, cuando yo le doy esa orden a mi cerebro de buscar pareja, en el término positivo, yo inmediatamente conecto con un proyecto, como buscar el mejor departamento para mí, o buscar el mejor carro, o buscar la mejor carrera. Pero hay un gran tabú con esto, ¿por qué? Porque nos han enseñado a ser princesas, doncellas, a estar en una torre y que el hombre venga y aparezca. Los cuentos de hadas, los príncipes aparecen, te besan y tú te despiertas. Entonces, mucha de esta cultura hace ver a la mujer que busca, sobre todo a la mujer que busca como una desesperada, como una perdedora. Y el hombre que busca, porque mira que está pasando también, le dicen, bueno, ¿y a este hombre qué le pasa? Que no levanta, pobrecito. Parece que son tildados de pobrecitas, pobrecitos. Y la gran verdad es que esa es la primera pata de la mesa en mi método. Cuando yo comienzo a trabajar en el taller de cómo buscar una buena pareja, la primera hora empezamos a trabajar, ¿qué te dices a ti misma cuando te levantas en la mañana y no tienes pareja? ¿De por qué no tienes pareja? ¡Wow! ¡Un momentito! Yo quiero hacerle esa misma pregunta al público. Yo quiero que tú, mirando la cámara, le digas al público esa misma pregunta a las mujeres que están conectadas ahora mismo. Sí. ¿Qué te dices a ti misma en la mañana cuando te despiertas de por qué no tienes pareja? ¿Cuál es la respuesta que te das? Porque esta es una primera parte de un ejercicio de dos preguntas, y con las cuales les voy a demostrar que probablemente ustedes se están saboteando y por eso no están encontrando el amor. O sea, a ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué te dices a ti misma cuando te levantas en las mañanas de por qué no tienes pareja? Vamos a ver qué nos dice la gente. Y yo quiero que la gente se conecte y nos diga. Porque, por ejemplo, vamos a darle un ejemplo. A lo mejor yo me levanto en la mañana y me miro al espejo y digo, yo no tengo pareja porque, a la verdad, yo no tengo una profesión que puede impresionar a alguien. Yo no soy una mujer que he podido realizar mis sueños. A lo mejor usted dice, yo no tengo pareja porque yo físicamente, la verdad, que no soy tan bonita. ¿Qué otros ejemplos tú oyes de lo que la gente se dice? Mira, mucho escucho, yo no tengo pareja porque en mi familia eso no se da para las mujeres de mi familia. Las mujeres de mi familia somos todas infelices. Yo no tengo pareja porque yo hice daño a algún novio y entonces tengo una condena. ¿Sabes? Que la gente cree mucho en condena, en castigos. Yo no tengo pareja. Estoy pagando lo que hice. Exactamente. Por el karma, dicen aquí. El karma. Entonces, ahí te das cuenta de que la mujer en ese momento se da una respuesta a sí misma. No me gusto, no estoy como yo quisiera. Vamos con la segunda pregunta, que es cuando te tropiezas con alguien en la calle y te dice, tú tan bella, María, ¿por qué no tienes pareja? ¿Qué le respondes a esas otras personas? Porque ahí vamos a ver que la respuesta generalmente no es la misma. Dijiste, estoy gordita porque no tengo profesión, porque no soy exitosa, porque no aparento la edad. Pero cuando alguien te lo pregunta en la calle, ¿qué les dices? ¿Qué les dices? ¿Cuál es la respuesta?